Hoy llegamos al barrio Ibotú de la Compañía de Cabañas y conversamos con el señor Edgar Candia que nos comenta sobre un proyecto muy interesante que se va a desarrollar en esta compañía. Bueno, antes que nada, un gusto compartir con ustedes, con el bloque de Cabañas. Y como te había comentado, este comenzó a través de una comisión del barrio, del barrio Ibotú, que se organizaron, se unieron y de allí nació la idea de formar una cooperativa. Y con que ellos no tienen tanta experiencia en el sector cooperativo, me imitaron. Yo no soy del barrio Ibotú, soy del barrio San Isidro. Entonces vine a la reunión, en donde en la misma reunión se llegó a conformar un comité organizador en la cual el INCOP solicita que se forme un comité organizador para la creación de una cooperativa. En esa reunión también se resolvió que la cooperativa de producción se iba a llamar Cabañas Limitadas. Entonces, esto más bien sería una unión de esfuerzos y de vecinos, ¿verdad? Tanto del barrio Ibotú, el barrio San Isidro, y también tenemos gente de aledañas al barrio Ibotú. Pero todo comenzó a través de una comisión vecinal del barrio Ibotú. Entonces, el proyecto sigue en pie. El día 8 de agosto se había presentado la nota de solicitud del acta de constitución de la cooperativa de producción Cabañas Limitadas, en el cual también nos comunicaron que actualmente no está permitido o el INCOP no está todavía permitiendo la realización en forma presencial de las asambleas por motivo de la pandemia que estamos pasando. Pero, de igual modo, estamos con los trámites administrativos de solicitar que ese acta de constitución se realice en forma telemática. El comité organizador está compuesto por cinco personas. Me he designado como secretario de ese comité. Está encabezando este comité organizador el profesor Hugo Bogarín, está la profesora Ignacia Zanabria, el profesor Aldo Bogarín y la señorita Gisela Bogarín. Ellos somos las personas electas o designadas en la reunión que realizamos aproximadamente a fines de junio. Y los días lunes a las 7 de la tarde son nuestras reuniones donde estamos viendo las perspectivas que nos puede ofrecer este tipo de cooperativa. Como bien es sabido, Cabañas no es la primera vez que está organizando o está atendiendo una cooperativa de producción, pero nosotros queremos algo diferente. Queremos incentivar a la gente de producción, no solamente de plantas, sino también de otros sectores como la producción de dulces, alfarería, que está muy habitual en nuestra compañía. Y estamos trabajando, viendo, organizándonos. Las reuniones se siguen dando, hablando con amigos, conocidos. Y ahora estamos en proyectos que estaríamos implementando a través de los meses. La cooperativa está abierta a toda la gente productora de cabañas, no solamente del sector de flores, sino que otro tipo de productos que están realizando. Y estamos abiertos para todas esas personas que quieran formar parte de la cooperativa de producción Cabañas Limitadas. De esta forma conocimos todo lo que se va a llevar a cabo en esta compañía y este comité de producción que ya está en marcha. Volvemos el próximo sábado con muchas más informaciones y todo lo que va aconteciendo en la compañía de cabañas. Agradecemos a los auspiciantes que apoyan este bloque. Muchas gracias a Rectificaciones Fígredo. Vivero El Mango te ofrece plantas forestales, ornamentales y medicinales. Somiers Superdescanso, todo para amoblar tu sala y dormitorio. También agradecemos al concejal Emilio Ortega por el apoyo de siempre. Dulces Carmencita, los mejores dulces hechos con amor. Muchas gracias a Susana Benítez por el peinado y maquillaje de siempre. También agradecemos a Rami Niles Spa por cuidarnos las uñas. Volvemos al próximo sábado con muchas más informaciones y todo lo que va aconteciendo en nuestra compañía de cabañas. ¡Gracias!